Era una fecha especial, cuando llegó este caballo Era cumpleaños de viejo, y mereció un buen regalo Desde Odessa le trajeron este tan hermoso cuaco Le pusieron el regalo, por la forma en que llegó El Cris se lo dio a su padre, y a su cuadra lo metió Se llama Cuadra Macías del Señor Crisóforo Le dieron cuidado especial, pa' meterlo a los carriles El caballón dio sorpresa, ganándoles la primera En las puertas los dejó, eso fue en una sexteta Por mencionar algunas, al furioso le ganó También la lagunerita, a esta la boqueteó Con el quesito lo mismo, en blanco también dejó Saludos a la cuadra Macías viejo, y puro grupo Cabela A Houston, Texas, todo lo que hay Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Así lo dice un corrido, y el caso ahora es este Ganando a la sigurona, corriendo rápido y fuerte Especialidad tierras cortas, y exclusivo en las puertas No se empareja cualquiera, pa' quitarle la victoria El regalo es muy ligero, siempre va la delantera Genética es pura sangre, como no va a ser cabrón Saludos pa' don Macías, el dueño del caballón También para Cris, su hijo que quiere mucho al viejón ¡Gracias! ¡Gracias!